Partida Encontrada Son las marcas invitadas También tuvimos un torneo de Valorant Donde los mejores competidores se enfrentaron Y demostraron sus habilidades en el juego Fueron horas de competencia Donde los mejores jugadores dieron todo su poder Sus habilidades Demostraron su mejor puntería Y toda su rapidez para llegar al primer puesto Fue un espacio de mucha emoción y mucha concentración Además, todo el público pudo ver las mejores técnicas Hechas por los competidores Y de tantos jugadores, solo uno quedó en pie Esto fue City Campus Challenge Yo soy Daniela Ordóñez Y nos vemos en el próximo juego